Como lo mueve esa muchachota Metiéndole al limbo que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La miren y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita Le metes al limbo y no se quita Yo tengo el timón que la doblo vivita Ella tiene naira y tetita 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 Como lo mueve esa muchachota Metiéndole al limbo que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La miren y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita Le metes al limbo y no se quita Yo tengo el timón que la doblo vivita Ella tiene naira y tetita Naira y tetita Como lo mueve esa muchachota Metiéndole al limbo que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La miren y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita Le metes al limbo y no se quita Yo tengo el timón que la doblo vivita Ella tiene naira y tetita Naira y tetita Som lo mueve esa muchachota Metiéndole al limbo que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La miren y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita Le metes al limbo y no se quita Yo tengo el timón que la doblo vivita Ella tiene naira y tetita Naira y tetita Oye, mami que chapa tu tienes Ella tiene naira y tetita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!